Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos, te adoramos te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Amén Los acordes para esta gloria son Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Y ahora las estrofas pueden ser arpejeadas o con un suave rasgueo Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Y así en su conjunto las demás estrofas El Amén sería así Amén Amén Gracias.